Un cordial saludo. Soy el pastor Alfredo Valencia, pastor de la Iglesia Evangélica Bautista para la Familia de la Ciudad de la Paz, Bolivia, y estudiante de octavo semestre de la Carrera de Liderazgo Pastoral de la Universidad de Aquino, Bolivia. Y en esta oportunidad quiero compartirles el análisis FODA de un cristiano. Pero antes veamos qué significa y qué es un FODA. Es un acróstico para determinar a la herramienta de análisis que puede ser aplicada a cualquier situación, individuo, producto, empresa, etc. Las fortalezas y debilidades se refieren a factores internos de la empresa o individuo, mientras que las oportunidades y amenazas son factores externos. Veamos las fortalezas. Segunda de Corintios capítulo 12 versículos 9 y 10. Como hijos de Dios podemos y debemos saber que nuestra verdadera fortaleza la encontramos en Cristo, en su gracia, como lo experimentó el apóstol Pablo y nos dejó testimonio de ello en la palabra de Dios. Encontramos fortaleza asimismo en su palabra como está escrito en Hebreos capítulo 4 versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos hilos. Y penetras a partir del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierren los pensamientos y las intenciones del corazón. Otra fortaleza está en su Espíritu Santo que mora en nosotros desde el momento en que Cristo vino a nuestra vida. Hechos 1.8 dice, Pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Asimismo también la Escritura nos dice en 2 Timoteo 1.7 Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Podemos encontrar fortaleza en sus promesas, estando firmes en él. Pues el escritor de Hebreos dice, Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Recordemos, en Jehová está la fortaleza de los siglos. Veamos ahora las oportunidades. Josué capítulo 24, versículos 14 y 15 dice, Ahora pues, temed al Señor y servirle con integridad y con fidelidad, quitando los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto. Y servid al Señor. Y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir, si a los dioses que sirvieron vuestros padres que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Alguien expresó, Solo hay dos cosas que nunca vuelven atrás. La palabra pronunciada y la oportunidad perdida. Una oportunidad se define como los instantes que resultan propicios para realizar una acción. Es decir, El momento oportuno que hay que aprovechar. Como vimos en el versículo, Las oportunidades están a disposición de todos. Es decir, Tener una vida victoriosa en integridad. Una vida de fidelidad a Dios. De servicio a Él. De recibir una palabra que transforme nuestra vida. De recibir respuesta a nuestra oración. No es algo que esté al alcance de algunos afortunados. O de algunos cristianos privilegiados. Como algunos podrían pensar. Estas oportunidades están al alcance de todos. Tenemos la oportunidad de ser moldeados conforme al carácter de Cristo. Como dice Galatas 2.20 Tenemos la oportunidad de dar testimonio de sus obras. Y de predicar el evangelio a toda criatura. Como leemos en Marcos 16.15 Porque somos un pueblo escogido. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas. A su luz admirable. Podemos leer en 1 Pedro 2.9 Tenemos la oportunidad de ser discípulos. Y enseñarles como nos ordenó el Señor. En Mateo capítulo 28 versículos 19 y 20. Que dice Veamos ahora las debilidades. Desobedecer la palabra de Dios es una debilidad. Podemos encontrar muchos pasajes de la escritura que hablan de la desobediencia. Pero hoy les mencionaré solo uno. Deuteronomio 28.15 dice Pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios guardando todos sus mandamientos y estatutos que te ordeno hoy vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Dios instruyó de manera clara a Israel. Y también lo hace con nosotros hoy en día. Una debilidad que podemos ver también es guiar nuestra vida en base a emociones y sentimientos guiados por el corazón. Pero veamos una advertencia en Jeremías capítulo 17 versículos 9 y 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová que escudriño en la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Amar a alguien o algo más que a Dios es una debilidad, pues olvidamos lo que está escrito en su palabra en el libro de Éxodo capítulo 20. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. No hagamos de las personas, ni de las cosas, ni de nada, ídolos, que los pongamos antes que al Señor. Por último veamos amenazas. La palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 10.12 El que piensa estar firme, mire que no caiga. Si bien es cierto, la obra salvífica de Cristo es perfecta, y la seguridad de nuestra salvación es un hecho irrefutable en nuestra vida. Como dice en Juan 5.24 Esto es cierto, si es que realmente nos hemos rendido a Cristo. La arrogancia y el orgullo es un problema que puede llegar a engañarnos pensando que por participar de las actividades de una iglesia nos dan el derecho de entrar al reino de los cielos. Podemos llegar a conocer y manejar a la perfección toda la doctrina de la salvación, y creer que somos inmunes a este mundo, sin darnos cuenta lo lejos que estamos de Dios. El exceso de confianza y el mal uso de la libertad cristiana pueden exponernos demasiado a la tentación y hacernos partícipes de terribles pecados. Este error le pasó a Israel al creer que por el pacto que Dios había hecho con sus antepasados, especialmente con Abraham, les daba el derecho automáticamente de heredar todas sus promesas. Es mi deseo que este análisis FODA, del cristiano, pueda servir para reflexionar sobre nuestra relación con Dios. Debemos todos los días orar al Señor como el salmista. Debemos pedirle a Dios que nos examine y examinarnos, sabiendo que tenemos un Padre que nos oye y recordando siempre su palabra, pues en ella están sus promesas fieles y verdaderas. Termino citando a Josué capítulo 1 versículo 7 al 9 Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Que Dios los bendiga.